Y hola que tal, en este video te vamos a compartir como se realiza este acabado de piedra lavada utilizando azúcar Así como lo escuchas, una mezcla a base de azúcar y utilizando una mezcla de concreto con un gran sol Podemos lograr este acabado en una banqueta Te invito a ver todo el proceso Vamos a colar una banqueta con acabado en piedra lavada El concreto va a ser hecho en obra y vamos a explicar las porciones que vamos a utilizar Y cuál sería la técnica de lavada Vamos a colar esta franja con acabado en piedra lavada y las laterales de una cochera Ya tenemos estas banquetas en acabado escobillado Este se da con un concreto común y nada más se cierra el acabado Y al final se da con una escoba, se dan unas pequeñas ondas, un pequeño rayado Más con la intención de que no quede tan lisa la superficie Bueno, para el acabado de piedra lavada vamos a utilizar el concreto común Vamos a utilizar arena, grava y cemento Eso lo vamos a usar en los primeros 7 o máximo 8 centímetros de espesor Y el espesor que vamos a tener en todo este colado va a ser de 10 centímetros Entonces al colar 7 o máximo 8 todavía vamos a tener de 3 a 2 centímetros en la parte superior Que va a ser el acabado Miren, la grava que vamos a utilizar es esta Si se fijan, son piedras de diferentes tamaños Es piedra de río Entonces esta grava es la que vamos a utilizar en los primeros 7 o 8 centímetros ¿Por qué? Porque este, el metro cúbico de grava Cuesta alrededor de 300 pesos el metro cúbico Y este es el granzón Hola perrito Este es el granzón Este es de un cuarto Está un poquito terroso Si se fijan, es una piedrita un poco más uniforme Es una piedra de río también Y este es el que nos va a servir para el acabado ¿Por qué lo vamos a hacer con dos espesores? Porque este tiene un valor de casi 900 pesos el metro cúbico Entonces estamos hablando de que cuesta lo que 3 porciones de grava Entonces pudiéramos hacer toda la mezcla Todo ese espesor Lo pudiéramos, todos esos 10 centímetros lo pudiéramos hacer Únicamente utilizando el cemento, la arena y el granzón Pero, pues sería más caro Y no se vería en la parte de abajo Estructuralmente, pues Este, incluso creo que pudiera tener mayor resistencia El utilizar la grava en el primer espesor Es importante que sea en el mismo evento O sea, en estado fresco Miren, si se fijan, ahí viene un poquito más abajo Entonces, están colando Y pues van a, después de terminar Se va a colar la capa de los 2 o 3 centímetros Encima, utilizando el granzón Buenos días Esa es la mezcla De grava, cemento y arena Miren, aquí falta batir Pero aquí podemos ver la grava Aquí está la grava, está la piedra Muy grande Esta batida se hizo en proporción De 1, 2, 3 Que nos da una resistencia De 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado Y se hace con una proporción De una porción de cemento Dos porciones de arena Y tres porciones de grava Y estas porciones las puedes medir En palas, en botes En este caso, miren Las están haciendo en botes Por eso aquí tienen estas cubetas A cargar el material Ya saben que una cubeta de cemento Dos cubetas de arena Y tres de grava Y aquí tienen algunas de cemento También es importante cuidar la porción Del agua para nuestras mezclas Acá mejor este Muy grueso Ahí tiene cuánto, unos tres Sí, más o menos Como una pulgada, ¿no? Sí, dos, tres años Agree? Agree? ¡Gracias! En estado fresco, es importante que en estado fresco se cuele la siguiente capa Esto para que se adhiera la capa de abajo con la capa del acabado Tiene que ser aún en estado fresco, aún en estado saguado Para que pueda agarrar, miren, aquí todavía está, está bastante, bastante fresco Entonces todavía se puede agarrar, si seca y queremos echar la siguiente pastita No se va a adherir y se va a desprender Pero siempre y cuando esté en estado fresco, se va a agarrar bastante bien Se está cribando la arena con la intención de que esté más fina Esto para la mezcla del granzón, se le va a echar esa arena, esa arena ya cernida Y arena más fina, y la vamos a usar con la mezcla del granzón Esto para tener más cuidado en la mezcla del granzón del acabado Y eso es el resultado de todo el agregado que se está reteniendo por la criba Esto es todo lo que no vamos a utilizar Hay dos botes de arena Dos botes de arena, una de cemento Y van a ser dos botes de granzón Dos porciones de granzón En uno, dos, tres Dos botes de arena, una de cemento Y van a ser dos botes de arena, una de cemento Es un agregado más fino, más uniforme Y es muy diferente desde la mezcla A comparación de este otro Si Este otro, se vean hasta las piedrotas Entonces el acabado, se pudiera hacer con este Pero el acabado, la apariencia va a ser muy diferente A que si es un material más uniforme como este Lo que falta, lo que resta en los dos y tres centímetros de espesor de la capa superficial Se va a utilizar con la mezcla de granzón Que ya acaban de humedecer Y recuerden, bien importante Ese concreto se acaba de vaciar Tiene como una hora que se vació Entonces es importante para que tenga agarre Tenga adherencia Entre el concreto que se acaba de vaciar Y este concreto que va a ser el acabado Si, pues para que agarre El concreto Para que se pegue Para que quede, Chabelo Para que agarre Para que agarre Si, pues para que agarre Bueno, lo que sigue es ir alisando toda la superficie Y luego se va a marcar el orillero Se va a utilizar el orillero en todo el contorno Y luego se van a marcar Con el rayador Las líneas Las líneas de hidratación Como para la laguna Las líneas de hidratación El follador Es la que utilizan Para hacer las rayas O las líneas Que separan las piedras De concreto ¡Gracias! Al dejar de esta forma, acá acuérdense que estaba más liso, se dejó la primera capa más lisa y aquí se está dejando más rugoso, entonces se me hace que tiene mayor agarre, mayor adherencia el concreto del acabado, dejándolo así, así más áspero, más rugoso, menos liso. Ahora lo que sigue es dejar reposar un poquito, para poderlo lavar, o sea, que empiece a fraguar, que empiece a endurecer, para poderlo lavar, no se puede lavar así tan aguado, tiene que estar al menos la capa de encima, azúcar, es azúcar común, azúcar morena, y este, esta se va a disolver en agua. En una cubeta de agua se le va a echar un kilo o dos kilos, según como vayamos viendo, y vamos a disolverla, y es la que se va a estar utilizando para remover, para lavar la banqueta, esto por tratarse del mismo día. Un kilo a medio bote, un kilo a media cubeta, el azúcar es para que no se me fraguen. Un kilo a medio bote, un kilo a medio bote. Música La coca cola mejor no la tomamos Mejor no la tomamos Es lo que tiene cemento O sea, como esta parte aquí Con el agua con azúcar Y ya lo que no tiene cemento Todo eso es lavarlo Pero con pura agua Ya no se requiere tanto el azúcar Ahí va saliendo el gran sol Pero le falta todavía Que quitemos más arenas Para que salga más Se vea más el gran sol Música 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 Se va lavando poco a poquito Y primero con el azúcar Se quitó la capa del cemento prácticamente Lo que hizo fue el agua con el azúcar Disolvió el cemento O la capa superficial Y ahora es pura agua Porque ya la capa ya no tiene cemento Entonces es pura agua Lo que sí es que está Hay que estar tallando mucho Con la escoba Y con el agua Y Se va juntando esta Toda esta arena Es lo que se está lavando Lo que se está Este Pues Arrastrando desde la parte alta Para acá Por eso es que aquí se dice Allá no se nota Pero aquí ya Ya se ve que se acumuló Toda esa parte Ese es el proceso de lavado Música 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 ¡Gracias! ¡Ajá! Ya tenemos gallo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!